Que salga usted Que tiene la cara como una cacerola Cacerola, cacerola, cacerola Que salga usted Que lo quiero ver bailar Samba de mi caña, bajo los aires Con lo bien que lo baila mi niño Ve a los ojos, con lo que baile Tentando a mi niña, mi niña La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, que tiene la cara como una bicicleta Bicicleta, bicicleta, bicicleta Que salga usted Que lo quiero ver bailar Samba de mi caña, bajo los aires Con lo bien que lo baila mi niño Ve a los ojos, con lo que baile Tentando a mi niña, mi niña La trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta Que tiene la cara como una caparate Caparate, caparate, caparate Que salga usted Que lo quiero ver bailar Samba de mi caña, bajo los aires Con lo bien que lo baila mi niño Ve a los ojos, con lo que baile Esta no es mi niña, mi niña La serrana, la serrana La serrana, la serrana, la serrana Que tiene la cara como una palandana Palandana, palacana, palandana Que salga usted Que lo quiero ver bailar Samba de mi caña, bajo los aires Con lo bien que lo baila mi niño Ve a los ojos, con lo que baile Esta no es mi niña, mi niña La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta Que tiene la cara como una caparate La serrana, la serrana, la serrana Que salga usted Que lo quiero ver bailar Samba de mi caña, bajo los aires Con lo bien que lo baila mi niño Ve a los ojos, con lo que baile Esta no es mi niña, mi niña La trompeta, la trompeta, la trompeta La trompeta, la trompeta, la trompeta Que tiene la cara como una cacerola Cacerola, cacerola, cacerola La trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta